Y ahora sí, mandamos el ingeniero a capturar la refinería y la cosechadora, que son las que nos van a dar la pasta. Tenemos que enviar, eso sí, a nuestros hombres. Vamos a enviar a nuestros hombres a por ese cañón, a los gilipollas que tenemos por soldados. A por este cañón. Muy bien, ahora a ver si podemos hacernos con el otro cañón. Y todo esto, solo para hacernos con la base, porque ahora hay que defenderla. Vamos a construir dos ingenieros. Y ahora vamos a construir otra refinería. Vamos a necesitar más de una refinería, pero principalmente... Voy a defender aquí los controles, que es lo más importante. La refinería la pongo aquí, por ejemplo. No me lo están poniendo fácil. Voy a construir una tercera refinería, e incluso podríamos construir una cuarta refinería. Cuantos más recursos consigamos, mejor. Tened en cuenta que el enemigo va a comenzar sus ataques en cualquier momento, para intentar acabar con nosotros. Tenemos campos de Tiberio, por cierto, aquí, aquí, aquí... Y por aquí, por el centro. Pero lo dicho, primero las refinerías... Construcción completada. Construyendo. De hecho, ya deberíamos demandarlas. Bueno, que le den caña a este campo, luego tienen estos de aquí abajo. Construyendo. Tal y como os decía. Tendremos que explorar mapa también, pero no quiero ponerme a mover unidades por el mapa... Hasta que tengamos esto... Finiquitado. Bien. Tanque Mamut aquí. Muy bien. Quizás haya llegado la hora de ponernos con las defensas. Con el tema de las defensas. ¿Qué nos parece? Un par de torres de guardia. Lo menos para que se hagan cargo de esa infantería. Construcción completada. Construcción. Esperando órdenes. Ahí estamos. Construcción completada. Y ahora vamos ya sin perder tiempo con la fábrica de guerra. La plataforma de reparación. Y a sacar tanques Mamut. Por cierto, si pongo a las costilladoras a trabajar... Igual hasta hacemos algo. Cierto, unidades de lanzallamas. Que tenemos unidades de lanzallamas. Vamos a dejar una por aquí. Lo menos para que despiste. Y comenzamos con nuestro trabajo. Tanques Mamut. Esa va a ser la clave. Que no tiene por qué, pero ya sabéis que es la manía que tengo. Por cierto, vamos a construir un Jambi ya. Antes de nada. Para explorar la zona. Para ver por dónde nos vienen. En camino, lo tienes, lo tienes. Veis, aquí tenemos la zona de cosechadoras. Tenemos un campo. Aquí abajo debería de haber otro campo. Vamos con una planta de energía. Y vamos sacando ya a algún tanque Mamut. Por aquí están las cosechadoras del enemigo. Vamos a explorar esta parte de aquí. Por aquí nos vamos a poner a levantar algo de energía. Centro de comunicaciones. En camino, lo tienes. En camino. Unidad. Lo tienes. En camino, en camino. Sin problema. Lo tienes. Sin problema. Vale, aquí tendremos un campo de Tiberio. En camino. Y ahora vamos a mirar qué hay por aquí abajo. Pero ya os digo que el mapa es pequeñito. Y lo que nos espera por ahí, pues ya sabéis lo que es. Aquí ya está la base del note. Vosotros fijaos. Un solo lanzallamas les ha dado problemas. Un solo lanzallamas les ha dado problemas. Voy a enviar el Jeep, bueno, el Humvee, directamente a la base. Por su ángulo malo, además. ¿Veis? Por aquí podríamos entrar con unos cuantos tanques Mamut. Y en un solo ataque acabar con este cañón. Llegar hasta aquí abajo. O cargarnos los controles y finalmente su fábrica de vehículos. En espera. Cancelado. Construyendo. De hecho ya vemos que están sacando unidades para venir a por nosotros. De momento... Construcción completa. Tenemos cuatro... Cuantos, sí. Tenemos cuatro tanques Mamut. Vamos a moverlos aquí para cubrir esta zona. Construyendo. O sea, yo voy... No vamos de momento a atacar sus cosechadoras. Vamos a atascar esta zona. Que tienen tendencia a enviar enemigos por aquí. A enviar sus ataques por aquí, perdón. Unidad informada en marcha. Le vamos a decir a las cosechadoras... Que defiendan por aquí. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. De acuerdo. Cuatro Mamuts nos cerrarán el paso por aquí. Y... Cargando cañón de iones. Otra... Torre de energía avanzada. No nos vendría mal, precisamente. Sí, comienes. En camino. Sí, señor. Vamos a tener que enfrentarnos con esos, queramos o no. Sí, órdenes recibidas. Nada, aquí... Las cosechadoras son gilipollas, directamente. Sí, señor, lo tienes. Sí, señor. Y ahora se enfrentan directamente a nuestros mamuts. Ordenes recibidas. Sí, señor. Sí, señor. Lo cual parece que no les hace tanta gracia ya. Construcción completada. Por nuestra parte, en esta misión no voy a construir torres de guardia avanzada. Voy a dejar un par de mamuts por si me entran por aquí. Y el resto los vamos a enviar a defender aquí. Y aquí. Y una vez que bloqueemos a estos cabrones... Una vez que empecemos a atacar sus cosechadoras, van a lanzarnos todo lo que tienen. Construyendo. En marcha, en marcha. Eso tenedlo claro. Sí, señor. Lo tienes. Órdenes recibidas. Vamos a acabar con el tiberio que hay cerca de su base. Vamos a comer todo el tiberio que hay cerca para que tengan que venir a las partes más lejanas. Y así nuestros mamuts... Unidad formada. Nuestros tanques mamuts acaben antes con ellos. Construyendo. Órdenes, lo tienes. Lo tienes. Sí, señor. Vale, ya tenemos cuatro mamuts para defender por aquí. Yo creo que es un buen momento. Ahí está. Para molestarlos un poquito. Sí, señor. En marcha. Lo tiene. En marcha. En marcha. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Con su... Sí, señor. Perfecto. Y si nos vienen de uno en uno, mejor todavía. Sí, señor. En marcha. Unidad. Ordenes. Rápido. En marcha. Sí, señor. Lo tienes. Sí, señor. Lo tienes. Unidad informando. Cañón de iones listo. Y tenemos el cañón de iones. Selector objetivo. Que nos va a venir de lujo para cuando entre... Mirad, ni siquiera lo voy a utilizar ahora. Lo voy a utilizar cuando entremos en su base. Sí, señor. Sí, señor. Unidad informando. En marcha. Sí. Sí, lo tienes. Lo tienes. Sí, lo tienes. En marcha. Señor, lo tienes. Fijaos en su dinero. Están quedando sin. Voy a utilizar ahora estos cinco tanques mamut. Y les vamos a hacer la trama. Así los nuevos tanques que construyamos los mandamos por aquí. Sí, señor. Lo tienes. Lo tienes. Lo tienes. Lo tienes. Sin problema. Selector objetivo. Cañón de iones listo. Sí, señor. ¿Veis? Ahora nos cargamos. Nos cargamos su láser. Lo tienes. Ordenes. Sí, señor. Ordenes. Sí, señor. Lo tienes. Sí, señor. Sí, señor. Ordenes. 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 Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sin esto no podrán tener recursos. Sí, señor. Ordenes. Recibido. Recibido. Construido. Así está siendo atacado. Unidad, señor. Vaya. Se nos ha colado uno hasta la cocina. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ordenes. Ordenes. Recibido. Sí, señor. Pues venga, nos cargamos a este cañón ya. Los controles serán los siguientes. También podríamos haber conquistado estos helicópteros y colarnos ahora y vender todo con ingenieros. Pero teniendo tanques mamut. Señor. Espera el muerto. Sí, señor. Ordenes. Sí, señor. En el camino. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a mandar ya a todos. Ordenes. Unidad. En el camino. Señor. Ahí está. Mandamos refuerzos. Infantería informando. Ordenes. Y mandamos todo lo que tenemos a la base. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Unidad. Perfecto. Unidad informada. Esperando. Ordenes. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a enviar a los taques mamut a por su mierda de... de barracas. Ordenes recibidas. Ordenes recibidas. Construyendo. ¡Ala! El enemigo ya no puede generar nuevas unidades. No hay órdenes recibidas. Sí, señor. Ahora solo tenemos que destruir toda su base. Todos sus edificios. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a enviar ya a estos a por esto. Selecciona objetos. Cañón de iones aquí. Sí, señor. Sí, señor. Construyendo. Sí, señor. Órdenes recibidas. Vale. Dejamos que esos tanques mamut. Órdenes recibidas. Sí, señor. Órdenes recibidas. Por esta. Sí, señor. Sí, señor. Si no queréis atacar a ese hombre, pues atacad a esto. Anda. Tenía un tanque lanzallamas. No me he dado cuenta. Vamos a construir patungas. Sí, señor. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Sí, señor. Construyendo. Unidad lista. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Porque nos quedan helicópteros. ¿Dónde hay? No había dos helicópteros hace un momento. Sí, sí, sí. Qué cabrones. Y se han traído ingenieros aquí, ¿eh? ¿Qué me estáis contando? Construyendo. Se han traído a cinco ingenieros que están ahí. Construcción completada. Preparándose. Debería haber construido una segunda factoría de vehículos. Construcción progreso. Construcción completada. Construcción completada. Todos por aquí. Muy bien. Pues con esto. Se ha terminado. Ahora nos falta esto. Nos falta esto. Y nos faltan estos tres edificios de aquí. Una vez nos carguemos los antiaéreos y lo que nos queda por ahí. Habremos completado la misión. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Construyendo. Unidad lista. Señor, estoy en ello. Sí, señor. Órderes. Recibidas. Construyendo. Asalto aéreo preparado. Unidad lista. Unidad lista. Misión completada. Ahí estamos. Pues nos saltamos esto. Unidad lista. Muy bien. Pues vamos allá. Continuamos con... La última misión de operaciones especiales de la... Patsux? No lo sé. Supuestamente es una misión de la Play. Vamos allá. Objetivo de la misión. Has sido despedido sin obtener tu paga mensual de Weirdis. Tus jefes han contratado a los mercenarios Frankeki para protegerlos. Tú y otros 11 empleados debéis construir una base y hacerlos polvo a todos. Hemos hecho modificaciones especiales a tu sorca para ayudarte en tu misión por la justicia. Sí, señor. Sí, sí. Sin problema. En camino. Bueno, tenemos. Esta es una misión un poquito extraña. De hecho, yo no recuerdo haber jugado esto. Me hice fan a la saga Coman Conquer jugando en la PS1. Y yo no recuerdo haber jugado esta misión. Las otras todas que pone que son de la Play sí, pero esta no. No tengo ni idea de dónde ha salido. Antes de nada, tenemos un campo gigantesco de Tiberio aquí arriba. ¿Cómo de gigantesco? Os estaréis preguntando. Es enorme. El mapa no es muy grande, pero un cuarto de mapa o más es un campo de Tiberio que solo nosotros vamos a usar. Por eso os digo que el mapa es un poquito curioso cuando viene. Vamos a construir entonces una planta de energía avanzada. Voy a utilizar un comando para explorar. Para que veáis lo que os digo. Es un mapa un poquito curioso. Construido. Vale, tenemos. Tenemos una isla que está separada aquí por un trocito. Y esto está lleno de enemigos. Hasta los topes. Ya lo veréis. Por lo pronto, vamos a bloquear aquí. Tenemos cuatro cosechadoras. Podríamos tener más perfectamente. Parece que han venido a por nosotros. Parece que han venido a por nosotros. Luego tendremos que darles caza a esos cabrones. Voy a pasar a los comandos. Bueno, a los comandos que me quedan. Porque si os habéis fijado, se han cargado a prácticamente todo Dios. Me los han pisado esos cabrones. Pero no pasa nada. Yo voy a ir construyendo todo lo que necesitamos. Vamos a necesitar unos cuantos hilos también. Abrimos mapa. Un centro de comunicaciones. Hilos. Mirad lo que os digo. Ni siquiera vamos a utilizar el cañón de Ioni. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Construyendo. Construcción completada. Así que voy a ir. Voy a construir un par de... O más. Un par o más de mamuts. Y vamos a crear aquí una barrera Construyendo De torres de guardia avanzadas Nos va a hacer falta energía, eso sí Pero es lo que hay Construcción completada Construyendo Por dinero, ya veis que no va a ser un problema El Tiberio nos va a sobrar Construcción completada Lo gordo viene ahora Construyendo Energía, a ver, vamos a construir Un par de energía Voy a mandar ya Los tanques Mamut a proteger el estrecho Construyendo Montamos aquí las refinerías Construyendo Y vamos a enviar un Jeep Que se dé un voltio por aquí A ver que encuentra Construcción completada Ciertamente no le ha dado tiempo A ver mucho Pero os podéis hacer una idea Por lo que hay aquí Que la cosa está complicada Los comandos nos habrían resuelto Gran parte del problema Con la infantería Pero no contaba yo Con que esos coches invisibles Esos tanques invisibles Perdón Viniesen a por nosotros Vamos a montar aquí Una defensa de Torres de misiles Por si a alguno de esos cabrones Se le ocurre la excelente idea De bajar a por nosotros Cosa que Más de uno se va a cabrear ahora Construcción completada Ya ves tú Continuemos con el enfado Continuemos con el enfado Y deberíamos de tener Lo suficiente como para cubrirnos El enemigo tiene lásers Tiene cañones Tiene antiaéreos Tiene un montón de unidades De lanzacohetes Está complicado el asunto Lo que vamos a utilizar Principalmente son Como nos comentaban En la descripción Si los encuentro Claro Infantería Me falta infantería Helipuertos Construcción completada Nuevas opciones de construcción Construyendo Vamos a construir Unos cuantos Bastantes Helipuertos Construcción Completa Construyendo Me sobran unidades De lanzacohetes Igualmente Mejor no jugar Como un tanque Lanzallamas No 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 Atacando Y atrayendo Nuestras Líneas No 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 Con seis Orca Debería de De Bastar No 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 Porque no son Orcas Normales Son unos Orcas Modificados Construcción Completada Que ya veréis Ahora Ahora, no sé si este es un soldado antitanque, soldado enemigo sin más, y a la mierda, ¿sabes? Vamos a cargarnos a este cabrón. Vale, hemos atraído ascensión indebida, así que volvemos sobre nuestros pasos. Vamos a hacer el primer ataque a este antiaéreo. Y hemos descubierto otro antiaéreo que nos alcanza. Nos han jodido a uno un poquito. A lo largo de todo el ataque perderemos a varios orcas. Eso tenedlo claro. Veis, hay más unidades de lanzapepos por ahí, y estas pueden herirnos a nuestros orcas. Nos los pueden hacer mierda concretamente. Y estos de cohetes también. Pero parece que se han sentido atraídos. Por lo que sea, se han sentido atraídos por esto. Vamos a construir energía avanzada. A por ese. Veis, hemos perdido un orca. Con la tontería. Vamos a levantar. Ahí está, una plataforma de comunicaciones avanzadas. Y si da tiempo a cargar el láser, pues lo haremos. Este tío está en la mierda. En la mierda más absoluta. Ida por este. Ahí está. Como veis visto, son orcas modificados para que disparen con un mini cañón de iones. O al menos, suenan a eso. En marcha. Muy bien. Todo esto es lo que tiene el enemigo. Sí, señor. Sí, señor. Unidad informando. ¡Vamos! Sí, señor, lo tienes. En marcha. Vamos a hacer que vengan por aquí. Sí, señor. ¡Vamos! Unidad informando. Este a reparar. Sí, señor. Y ahora nos cargamos sus centrales energéticos. ¿Para qué? Os estaréis preguntando. Esperando órdenes. Lo tienes. Por aquí. Sí, señor. Ahí está. Si nos cargamos sus centrales de energía, se quedarán sin poder utilizar los lásers. Antiaéreos ya nada, porque en principio no deberían de quedarles. Lo tienes, lo tienes. Nos los hemos cargado a todos. Sí, señor. Sí, señor. En marcha. Órdenes recibidas. Sí, señor. Vale, nos habíamos dejado una central. Lo tienes. Por lo que... Uf, uf. Vale, eso por gilipollas. Eso he sido yo por gilipollas. Construcción completada. A ver, viene un orca de vuelta. Sí, señor. Órdenes recibidas. Sí, señor. Eso he sido yo por gilipollas. ¡Vamos! Esperando órdenes. Sí, señor. Sí, señor. Órdenes recibidas. ¡Vamos! Sí, señor. Vamos a enviar uno detrás de otro todos los ataques. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿No hay problema? Esperando. Lo tienes. Sí, señor. Así es. Así es. Y ahora por los cañones. Sí, señor. Lo tienes. Sí, señor. Esperando órdenes. Sí. Señor. Lo tienes. Unidad informal. Órdenes recibidas. Sí, señor. Lo tienes. Sí, señor. Bueno, cañones y distintas unidades, claro. Cargando cañón de iones. Muy bien. Nos falta un arca, vale. Sí, señor. Construimos. Sí, señor. Construcción completada. Señor. Órdenes recibidas. Esperando órdenes. Sí, señor. Esperando órdenes. Sí, señor. Vamos a ir directamente a por esa infantería que nos puede poner en peligro. Parece que los hemos cabreado un pelín. Un pelín, diría yo, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Órdenes recibidas. Ahí está. Vamos a cabrear aquí al personal para que vengan en busca de venganza. Y voy a construir otra fábrica de guerra. Aunque ya veis que lo que es el dinero, pues tampoco nos va a dar demasiados problemas. Sí, señor. Sí, señor. Lo tienes. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Con estos deberían de haberse quedado sin unidades de lanzacohetes. Vamos a cargarnos ahora sus defensas. Unidad informando. Unidad informando. Sí, señor. Sí, señor. Órdenes recibidas.